¡Hola Lidia! ¿Cómo estás? Mi querida Sandra, qué gusto saludarte. Estoy muy bien, muy contenta de verte, aunque sea a la distancia, pero muy contenta. Ya sé, con eso de que solo nos ha tocado conocernos por aquí, pero está padre. Pero siento que ya te conozco, hombre, como te veo en las redes sociales, ya platicamos alguna vez, y pues ya siento que somos amigas, podemos ser amigas sin problema. Seguro, yo por las redes sociales te juro que tengo muchísimas amigas, me encanta como que, porque por las redes sociales, aparte como me gustan mucho, siempre me la paso platicando con gente y así, y como que la sientes cercana. Así es, pero luego no todo mundo, ¿no? Como que realmente hay gente como tú, que verdaderamente muestras quién eres, se nota luego, luego, cuando una red social es real, este, creo que yo también, luego me desaparezco días porque no me da la vida, pero eso se nota, y tú lo eres, tú eres muy cercana, muy real, y se nota que lo que pones es lo que es, no estás tratando de aparentar nada. Así es, tal cual, le digo ya, con el principito creo que sería muy difícil ser diferente, porque la verdad que él también es como súper relajado, súper, cero pose, cero nada, entonces como que yo creo que por eso. Oye, que por cierto, rapidísimo te cuento, ¿te acuerdas alguna vez que le mandaron un video a mi hijo, de tu marido? Bueno, está traumado porque en la escuela no le creen que tiene un video de Andrés Guardado, pero no puede mostrarlo porque lo tengo en mi celular, o sea, no, él no, está chiquito, no puede llevarme un trato electrónico. Lo voy a volver a subir a las redes sociales. Mándaselo al maestro para que se los enseñe. Exacto, exacto. Sí, fíjate que a Maxi le pasa muchas veces de que, o sea, sale el colín y dice, mamá, ¿verdad que mi papá es Andrés Guardado? Es que no me cree mi compañero. Ay, mi rey. También le debe de pasar a tus hijos, ¿no? Yo creo contigo. Pues no tanto porque créeme que cuando estoy aquí yo voy por ellos a la escuela, o sea, ya todos los amiguitos dominan quién es la mamá de Eric y de Lidia. Ahí voy casi yo todos los días cuando estoy aquí. Ah, muy bien, muy bien, qué bueno, muy buena mamá. Oye, Lidia, pues estaba, la verdad que, a ver, obviamente sé perfectamente quién eres y así, pero claro, yo como que toda la trayectoria, pues desde la onda vaselina y así, no me la sabía tan clara porque yo estaba chiquitita, vi que empezó en el 89. ¿Qué estás queriendo decir, Sandra? No, tú también empezaste muy chiquita, la verdad. Eso sí, eso sí, no puedo negar que llevo 33 años de carrera, o sea, eso no se puede negar. O sea, sí, yo, yo empecé, o sea, te digo que empecé a ver los videos desde que empezaron y así dije, o sea, estaban milis. Claro, yo también, o sea, empecé en el 89, pues yo tenía un año o así, entonces pues toda esa parte como que me la salté un poco. Claro. Pero, pero o sea, sí, o sea, es muchísimo y ha sido como muy largo y muchas cosas han pasado y así, entonces la verdad que me gustaría platicar un poco de eso porque tengo muchas dudas. A ver, échalo. Pero, o sea, ¿cómo es que tú entras a la onda vaselina que fue primero desde, o sea, que estabas tan chiquita? O sea, ¿cómo es de que te dices, oye, yo quiero entrar, haces casting? ¿Cómo fue como esa parte? Fíjate que en mi familia a todo mundo le gusta cantar, empezando por mis papás, eran así súper bohemios, mi mamá canta precioso, mi papá igual, entonces como que en mi casa se vivió la música desde que yo tengo uso de razón. Soy la más chica de seis hermanos y los cinco mayores, todos musicales, todos, este, canta, les gusta tocar la guitarra, cantan y demás, ¿no? Entonces siempre viví con eso y siempre tuve claro que me gustaría cantar y que me gustaría estar en un grupo y así. Hasta que un día me entero que iba a haber una audición para la onda vaselina, es más, yo fui al teatro a ver a la onda vaselina porque ellos ya existían, ellos empezaron con vaselina en el 89, después grabaron un disco y ahí es donde yo aparezco y los voy a ver al teatro y al final anunciaban que si te gustaba cantar y bailar mandaras una foto con tus datos y te hablaban así tal cual, a un buzón, la metías en un sobrecito y ya le echaban la bendición para que te tocara. Y así fue, me llamaron, audicioné, éramos como alrededor de cinco mil chavitos y fueron eliminando, eliminando, eliminando. Yo no sabía que Juli se estaba buscando precisamente a una niña porque Ana Borrás, que era la, una de las integrantes originales, se salió del grupo y estaba buscando a una niña, a una niña. Entonces, pues, para no hacer el cuento largo, fueron muchos meses de estar audicionando hasta que me quedé. Entonces, ya te imaginarás mis papás honorenses, o sea, todo de medio cuadrados y medio renuentes al medio de la artisteada, pues, como que no querían mucho, pero pues fue ahí un consenso familiar donde todos decidieron apoyarme, porque te lo digo así, yo no estaría aquí si no hubiera sido por mis hermanos, por mis papás que me acompañaban a los eventos, estaban en los ensayos, siempre se turraban, como ya estaban grandes mis hermanos. Claro. Ellos fueron parte fundamental para que yo pudiera lograrlo, si no, sin apoyo de ellos no hubiera hecho absolutamente nada. Y, por ejemplo, o sea, el casting que era de que cantar, actuabas y cosas. Sí, el casting te daban a escoger entre dos canciones para cantar y luego te ponían como una coreografía y calificaban qué capacidad tenías para aprenderte el baile y luego hacerlo, evidentemente. Y, pues, nada, y así fue y es así literal. Paso así, bueno, gracias, nosotros te llamamos. Ah, ok. O sea, no te dicen nada, ¿no? O sea, y pasó el tiempo, me volvieron a llamar y ya éramos menos y luego otra vez y ya éramos menos. Así hasta que de repente un día quedamos dos niñas y dijo, Culisa, es que todo es para que quedaran dos niñas, ¿no? Y entonces ya me puso a ella bailar y a cantar así como reto. Y, pues, ahí me quedo. ¿Y ahí te dicen que quedaste tú? No. O sea, dice, bueno, gracias, no sé qué. Como a los dos días ya habló Culisa con mis papás, marcó mi casa. Ya les dijo, oigan, señores, pues, quiero hablar con ustedes, que vengan a mi casa, que quiero que Lidia entre a la onda vaselina y que firmar el contrato. Y mi papá, ¿de qué estamos hablando? O sea, como que mi papá no estaba ni enterado que yo llevaba meses audicionando porque, pues, trabajaba mucho. Digo, sí sabía de, ah, hizo una audición mi hija, que, bueno, jamás se imaginó que eso iba a salir como salió, ¿no? Claro, claro. ¿Cuántos años tenías ahí? Tenía yo nueve. Estaba por cumplir diez años. Chiquitita. Chiquitita. La verdad, todos éramos súper chiquitos. O sea, empezamos, ellos empezaron entre los seis y diez años. Y yo entré, te digo, como un año después, pero, pues, también era muy chiquita. No, imagínate, para mis papás era así como de cómo, pero se va a ir de viaje y se va a ir de gira. Y luego empezaron los viajes a España que cuando éramos la onda vaselina nos iba muy bien allá. La disquera apostó por llevarnos un día a ver qué sucedía y resulta que nos convertimos en ídolos infantiles allá, durísimo. Y, por ejemplo, a los viajes, o sea, ¿tú te ibas con el grupo o iban de que los papás y así? No, nos íbamos con el grupo. Había dos señoras y tres señores que cuidaban, o sea, los señores a los niños y las señoras a las niñas, que evidentemente, pues, mis papás le tenían toda la confianza. Y eso sí te lo digo, o sea, fuimos un grupo súper cuidado, no nada más del exterior, sino internamente. O sea, no dejaban que estábamos empezando a crecer y ya te imaginarás viajando en los hoteles, en los camiones. Nos tenían súper limitados y también en el tema de la comida, que comiéramos bien, que no comiéramos pura porquería. Si llevábamos dinero para gastar, a ver, ¿cuánto apunta? ¿Cuánto llevas? O sea, nos cuidaron en todos los sentidos. Y sí iba la familia, pero tenía que ir por su lado. O sea, y ahora entiendo, pues, imagínate, de por si éramos 10 niños y luego los papás opinando, pues, Julissa se volvía loca. O sea, dijo, sí, sí quieren ir, pero de la puerta para allá. O sea, no, no, no pueden viajar con nosotros. Muy bien. Oye, y por ejemplo, cuando iban, que dices que fueron a España y así, o sea, ¿siempre fue que llegaban a los lugares y tenían éxito? O, por ejemplo, es que yo pienso de que a ver, un niño chiquito y de repente a lo mejor llegara a un concierto y que no era lo que esperaban. O sea, ¿cómo manejaban eso con niños tan chiquitos? Fíjate que no nos dábamos como tanta cuenta. O sea, realmente la pasábamos tan bien. Para nosotros era irnos de campamento con nuestros amigos y cantar y bailar, que era lo que más nos gustaba, ¿no? Ponernos las crinolinas y los copetes. O sea, era como jugar un poco a, ay, estoy en un grupo, ¿no? Cuando fuimos a España fue muy chistoso porque la disquera, no sé por qué se les ocurrió que podían llevar a la Onda Vaselina a España. Entonces fuimos y el primer viaje que hicimos fue solamente de tours a las escuelas. Entonces, para que nos conocieran, porque quienes éramos. Entonces nos llevaban en una camioneta. Me acuerdo que salíamos ahí con nuestra, toda la gente se nos quedaba viendo en la calle como, ¿estos niños qué les pasa? Entonces llegábamos y así, habría un espacio en el horario de clases, en el auditorio de las escuelitas. Cantábamos dos, tres canciones y los niños, ah, qué, y les regalaban los disquitos así, unos acetatos chiquitos como para que supieran. Y fotos. Eso fue el primer viaje. Fue de todos los días. Visitamos no sé cuántas escuelas, programas de televisión, como que, pues a ver, que está chistoso estos niños. Bueno, después de eso, o sea, nos hablan a los tres meses que ya éramos disco de oro, disco de platino, no sé qué. Y nos volvieron a llevar y otra vez. Así estuvimos años, o sea, cantamos en la Expo Sevilla 92, nos llevaron como rapista de México. ¿Qué más te puedo decir? Pues todos los discos que sacamos allá eran un éxito. Me acuerdo que una vez nos entregó disco de platino, no sé, no me acuerdo, era un premio así muy grande, Hugo Sánchez, que estaba jugando en el Real Madrid. Ah, sí, claro. Entonces, sí, o sea, fue una época padrísima que nosotros ni nos la creíamos, ¿no? O sea, fueron varias navidades que las pasamos allá porque nos llevaban en la época de la cabalgata de reyes y todo. Como eran fiestas como muy infantiles, pues el artista principal era la Onda Vaselina. Está padrísimo. Y, por ejemplo, o sea, pues claro, crecieron súper famosos. Y tú crees que, o sea, esa fama te ayudó a la hora de crecer como de alguna manera estabas aterrizada, a lo mejor maduraste más. También el ver la crítica, porque supongo que de repente también tenían críticas y todo eso. Entonces, ¿cómo fue crecer con tanta fama? Mira, yo creo que en general todos los que estamos en el grupo somos chavitos que venimos de una familia común y corriente. O sea, nadie es hijo de artistas, nadie es hijo de, me refiero a artistas famosos, pues, o sea, ninguno de nuestros papás lo fue. Tal vez los papás de un baile de Calimba, pues, Poli era músico, pero digamos, no era un músico mundialmente conocido. A eso me refiero, ¿no? Yo creo que eso tuvo mucho que ver y el hecho que te platico que cómo nos cuidaban dentro del grupo, que creciéramos de una manera muy aterrizada, ¿no? Y que llegaba yo a la casa y mi mamá era de, pues sí, mi reina, qué padre que te fue tu disco de oro. Pero aquí somos tres hijos y hay que hacer las cosas y hasta atrás de tu cama y, ¿no? O sea, la tarea, la corriente, los apuntes, la escuela. O sea, yo creo que eso fue muy, muy importante para todos, el no perder el piso, ¿no? Pero como dices, y de pronto dices, ay, pero ¿por qué? Si soy súper famosa y llego a España y me ven, desmayan afuera del hotel. Claro, claro. Pero bueno, creo que eso fue lo más importante. La familia de la que venimos cada uno de nosotros y la gente que nos rodeaba. O sea, sí fueron etapas padrísimas. También hubo otras no tanto, donde teníamos como 16, 17 años y grabamos un disco donde no fue ni mi mamá a vernos a los conciertos. O sea, fue un disco terrible, no vendió nada. Estábamos a punto de tirar la toalla y decir ya cada uno que se vaya a estudiar a la universidad y bye bye. Y fue ahí que aparece Sony Music y como que nos rescata y nos graba un disco que a ver qué pasaba. Y fue el disco de mírame a los ojos, empiezas a otro pie, te quiero tanto, tus besos. O sea, fue un disco que vendió muchísisísimo. Claro. Pero sí hubo etapas, no todas buenas, o sea, como te decía, ¿no? Claro. Bueno, pues, o sea, a lo mejor también eso yo, porque fíjate, yo ahorita que estaba tú diciéndolo, pues a mí también a veces me dicen como, ¿y cómo es ser esposa de guardado, no? Y le digo, pues es que la verdad que, pues aquí en mi casa es Andrés, o sea, una persona, un ser humano normal, común y corriente. Correcto. Y sí, como que, o sea, ayuda a eso, o sea, pero sí creo que, o sea, mucha gente me dice, es que yo lo, o sea, lo ves en la tele, luego lo ves aquí, la misma Uchi, que es la que me cuida a mis hijos. O sea, me dice, a veces como que no entiendo que lo veo en la tele tan famoso y luego aquí como lo vemos tan normal y así, porque, a ver, también le pasa a Maxi que de repente llega y me dice, ay, mami, me estuvieron aplaudiendo todos y máximo y máximo, y como que de repente se quiere elevar poquito y le digo, a ver, o sea, el famoso aquí es tu papá, o sea, aterriza, este, porque también pasa, ¿no? Que la gente le ha pasado en otras ocasiones de que, ay, es que tú tienes todo, que si el dinero, que si no sé qué tal, y le digo, o sea, el dinero es de tu papá. Sí, tenemos una vida muy buena, gracias a Dios tal, pero el día de mañana, si tú quieres tener lo que tienes con tu papá, pues le tienes que trabajar y le tienes que echar ganas y tal. Entonces, también yo creo que eso ayudó también a que tú estuvieras como aterrizada y crecida. Totalmente, y mi papá siempre fue muy claro, y a ver, hija, o sea, todo lo que yo ganaba, vamos a ahorrarlo, o sea, nunca me dejó como destifarrar, o sea, todo lo que tengo el día de hoy se lo debo a él, y ahora mi hermano, que son los que siempre se han encargado como de, pues, de lo que gano, de mis finanzas, de que todo esté en orden, somos súper claros, o sea, y como dices, aquí con mis hijos y con mi marido es exactamente lo mismo, ¿no? La gente que trabaja conmigo, que me ayuda con mis hijos, lo mismo, o sea, me dicen, ay, señora, se baja con pans, cocina, no sé qué, va por lo mismo. Y mañana estoy en el Auditorio Nacional, 10.000 personas, y me dicen, en las pestañas, así, ya sabes, el pelo de este tamaño, o sea, como que... Claro, transformada. Pero sí soy, o sea, eso yo creo que es lo que hace que una persona como tu marido, como tú, como nosotros, que realmente no pierdas ese piso, ahí es donde se notan las raíces y las bases que tu familia te da. Claro, eso sí, yo creo que es parte súper importante. Y, por ejemplo, o sea, algo leí como que si, que como que les decían que si se portaban mal cuando estaban chiquitos y así, que los iban a, o sea, había como suplentes para subirlos y así, ¿todo eso es cierto? Todo eso es cierto, había un grupo que le llamaban el grupo B, donde había niños y niñas tallando todo el tiempo, estaban ahí en el teatro, entonces era de, le echaste flojera o sacaste malas calificaciones, entra el suplente. Entonces era una amenaza constante de que tenías que hacerlo bien porque estaba uno atrás de ti levantando la mano, esperando subirse a cantar. Y todos los conciertos, Ulisa, al final, nos citaba en el escenario, ya que se había salido la gente, y nos sentaba y con su libretita. Bueno, canción número uno, Tulanito no levantaste el brazo hasta donde tenía que ser, Tulanito pusiste el pedestal mal, era más abierto. Así de cada canción. Yo creo que eso, esa disciplina que ella nos inculcó, nos hizo ser el grupo que somos hoy. Ay, perdón, está pasando, pero no sé si se oye el ruido. Ah, algo, como que se dejó de escuchar un poquito. Te digo, esa disciplina que ella nos inculcó ha sido a lo largo de nuestra carrera la base. O sea, yo creo que me atrevo a decir que por eso somos un grupo diferente a los demás. O sea, no critico ni juzgo a los demás, o sea, todos son los respetos y lo que han hecho. Pero el respeto y la disciplina que nosotros tenemos arriba del escenario, las coreografías, la responsabilidad y el compromiso que le ponemos a cada proyecto que hacemos, sí siento que hace una diferencia con los demás. Claro, y eso fue parte de todo lo que como que les enseñó, porque sí leí que primero era Julissa y después cambió y así, entonces, pero todo esto se los inculcó ella, ¿no? Sí, o sea, con Julissa estuvimos alrededor de 10 años, más o menos, 8 años, un manager. Ya cuando crecimos, en este disco que te digo de, que nos grabó Sony, el primer disco que grabamos con Sony de Mírame a los Ojos, un pie tras otro pie, todo esto, como que ahí empezamos a entender que realmente esto era una carrera, ¿no? O sea, empezamos a ver la magnitud y la dimensión, dejamos de ser un grupo infantil para convertirnos en un grupo pop. Y no nada más en un grupo pop, en el grupo pop número uno de la época. Claro. Entonces fue así como, wow, entonces empezamos a entender más cosas, pasaron un par de años y fue que nos separamos de Julissa porque decidimos, queríamos hacer más cosas que a lo mejor ella nos tenía, nos quería seguir teniendo como ese grupo infantil, ¿no? Y ya estábamos creciendo, separamos de ella y fue que hicimos OB7 en el 2000. Por eso cambiamos. O sea, por ejemplo, empiezan 10 y luego se van quedando menos, ¿no? Y, o sea, ¿por qué, por qué como que ustedes mismos, o ella misma, no sé, fue escogiendo y lo fue como haciendo más pequeño, más pequeño? ¿No había como buena relación o al ser niños? Ella fue modificando el concepto de grupo infantil, allá no tanto. Ella alguna vez lo dijo, dice, mi honor fue haberlos dejado crecer, tenía que haberlos sacado cuando tuvieran cierta edad. Y pues tal vez sí, o sea, tal vez hubiera seguido con su grupo infantil y a los tres, a menudo, no sé qué grupo, que a los tres seamos, no está afuera, entra otro niño y así. Sí, pero ella quiso que permaneciéramos los mismos y fue modificando el concepto. Luego éramos en el grupo de, en el disco de que se pongan botas, éramos más, éramos 14 y luego ya de esos 14 fue que redujo a 7. Entonces, como que ahí fue que dijo, bueno, vamos a hacer un concepto más juvenil, ya no tan infantil. Y ahí fue cuando empezó todo el, pues el futuro de lo que iba a ser el grupo, ¿no? Como tal, donde ya cada uno tenía una identidad, ya no eras la del pelo negro, estaba la negrita, la güerita, la pelirroja, la de pelo negro, ¿no? Y ahí ya eras Lidia, ya eras Mariana, ya eras, ¿no? O sea, ya empezamos a agarrar como esa personalidad y a crecer también. Y uno tiene, también siento yo que tiene derecho a crecer, no nada más en lo personal, sino también en lo profesional. Y vimos ese salto tomando un riesgo donde tuvimos que cambiar de nombre, donde no teníamos manager, no sabíamos qué iba a pasar. Lo único que teníamos era el apoyo de la disquera que dijo, pues yo los apoyo, o sea, a mí me interesa el grupo, eres el manager. Entonces, corrimos con mucha suerte porque fue que el primer disco que hacemos sin Julissa es el disco de CD00, donde viene Enloqueceme, Shabadaba, o sea, los éxitos más grandes que hemos tenido en nuestra carrera. ¿Y cómo fue para ustedes como esa transición? O sea, fue difícil. ¿Cuántos años tenías justo cuando cambian de Onda Vaselina a V7? Yo creo, de Onda Vaselina a V7, yo creo que yo tenía, pues fue en el 2000, como 19-20. No, bueno, ya no estaba tan chiquita, pero ¿fue como difícil esa transición o realmente fue? Pues, te digo, fue difícil porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, nos fuimos a Italia a grabar el disco con el apoyo de la disquera, no teníamos ni nombre y fue así regresar. Y ahora, ¿qué hacemos? Pues hay que buscar una oficina, contratar un administrador o algo, ¿no? O sea, buscar manager. Lo que sí teníamos claro es que el manager iba a venir a aportar y no a quitarnos, incluyendo las ganancias, ¿no? Porque pues siempre, al ser, digamos, empleado del manager de la productora que era Julissa, pues ella se llevaba a la mayor parte, ¿no? Y en esto dijimos, no, claro, el concepto es nuestro. Nosotros decidimos, solo necesitamos una cabeza que dé la cara por los siete, ¿no? Claro. Sí, pues sí. Y yo creo que también, pues ya ustedes están más grandes, ya empiezan a entender más como negocio, todo, y pues también pueden exigir más, ¿no? Correcto, correcto. Eso fue lo que vas a decir claramente. Entendimos el negocio, entendimos de qué se trataba y todos pusimos de nuestra parte y creo que no lo hicimos tan mal porque, bueno, logramos cosas que la verdad ni nos imaginábamos. Sí, pero están cañón, te lo juro. Yo estaba viendo y digo, ¡oh! Es que claro, como que obviamente sabes de que, o sea, o es siete súper famosos, te sabes todas las canciones, pero de repente como todo, todo lo que han recorrido, todo lo que han pasado, o sea, pues no, no está nada fácil. Sí, ha sido una historia, la verdad, dentro de todo, en su mayoría de éxitos, de cosas padrísimas, tanto que pues al día de hoy estamos haciendo una gira que después de una pandemia, después de un montón de cosas, la gente está respondiendo increíble, o sea, donde nos paramos ha sido soldado. El espectáculo que traemos ahora, me atrevo a decir que es el mejor que hemos hecho en nuestra carrera, o sea, sí creo que somos muy, muy afortunados, o sea, luego de repente tengo ahí por ahí algunas sobrinas que tengo, son diecisiete nietos los que tienen mis papás. Entonces, la mitad cantan y tocan la guitarra, lo mismo, se le dieron esa parte musical y siempre les he dicho, a ver, chavas, o sea, si quieren hacerlo, tienen que hacerlo bien, o sea, lo que a mí me pasó, no crean que sucede todos los días, o sea, soy, por eso soy muy agradable. Agradecida porque todos los que estamos en el grupo, estuvimos en el momento y en el lugar indicado y nos tocaba a nosotros, pero no sucede, o sea, no sucede normalmente y por eso es que todos los días doy gracias de lo que tengo y de seguir todavía haciendo lo que más me gusta. Claro, eso está padre. Y ahorita que mencionaste el Shabadaba, ¿qué quiere decir el Shabadaba? Fíjate, no quiere decir nada, es que el productor es este, era italiano, bueno, es italiano, Loris Cheroni, y entonces, esa, la canción, todas las canciones que él nos dio para ese disco, no tenían letra, entonces él como que, o sea, como que las, para la melodía, y ya los escritores hacían las letras en español, pero esa canción, no me acuerdo porque estábamos ahí, ¿cómo se va, cómo se va a llamar la canción, no? Y él decía en el coro, Shabadaba, o sea, así era el coro para, él pensaba que no era el coro. Entonces nosotros dijimos, oye, pues se oye bien Shabadaba, que se quede, no quiere, ¿qué quiere decir? Nada, y le preguntamos, ¿qué quiere decir Loris? Y dice, Shabadaba, quiere decir Shabadaba, o sea, nada. Ah, bueno, pero se oía padre en la melodía de la canción, entonces se quedó eso y ya lo demás, pues ya es historia. O sea, no tiene mayor significado que Shabadaba. Y las canciones, por ejemplo, ¿hay algunas que han hecho ustedes o, o sea, todas se las han hecho? Sí, Oscar es el que más canciones ha hecho, o sea, como letrista, también como productor, incluso produjo uno de los discos de OV7 en los últimos años, y todos, todos hemos participado escribiendo letras, como te digo, muchas de las canciones que nos llegaban eran o en inglés o en otro idioma, nada más, o sea, la música y la melodía, entonces había que ponerle letra y todos hemos escrito en alguna ocasión para el grupo. Y, por ejemplo, cuando tú te separas, o sea, o más bien se separan, y luego como que cada quien empieza a hacer su carrera solito, tú también empezaste a actuar, ¿no? Sí, cuando OV7 en el 2003 se separa, cada uno tomó su rumbo, yo hice... ¿Y por qué decidieron separarse? Ay, pues es una historia muy, o sea, no larga, pero realmente la estábamos un poco divididos, unos queríamos ya separarnos, otros querían seguir, estábamos queriendo hacer otras cosas, o sea, fue yo creo que una dinámica donde teníamos 23, 24 años, traíamos un trajín de trabajo impresionante. Muchos años, a ver, muchos años, toda tu vida, o sea, es de, a ver, tengo 24 años, quiero hacer otra cosa de mi vida también, experimentar, irse a estudiar a algún lado, otro, Oscar acababa de ser papá, o sea, como que fueron muchas cosas que cada uno tendrá su versión y su historia, la mía fue esa, ¿no? Yo quería hacer otras cosas, estaba un poco cansada del tema, no, yo no había terminado la carrera de la universidad y como que dije, bueno, no sé si regresar a la universidad o hacer, no sabía, ¿no? El chiste es que hicimos una gira de despedida y de ahí sí, yo empecé, me hablaron de casualidad de Televisa para hacer una novela juvenil, dije, bueno, pues, ¿por qué no? Vamos a experimentar, lo hice, no creas que fue mi máximo. Me gusta mucho actuar, pero requiere de mucho tiempo estar nueve meses metida en un foro donde no tienes vida ni tiempo para nada. Entonces, viniendo de un grupo musical donde, pues, aunque la gira es muy pesada, pero tienes tres, cuatro días entre semana donde, pues, estás en tu casa, puedes hacer tus cosas, o sea, sí, está complicado, pero no estar ahí todos los días. También grabé unos tres discos como solista, en el me fui al género regional mexicano, me gusta muchísimo, desde la música que me encanta, es mariachi, banda, me encanta. Entonces, hice tres discos ahí, fue empezar, no de cero, de menos diez, porque viniendo de un grupo pop. Claro. Ay, sí, ahora la niña fresa se pone las botas. No te identificaban ahí, claro. Exacto, me costó mucho trabajo, pero la verdad lo gocé mucho. Donde mejor me iba era en Estados Unidos, tal vez por la novela, no sé, lo gocé mucho, hice, canté, tuve la oportunidad de cantar con un montón de artistas que yo admiraba, Joan Sebastián, canté con Margarita la Diosa de la Cumbia, con Julio Preciado, con Amaury Gutiérrez, o sea, como que hice muchas cosas que la verdad lo gocé mucho, mucho, mucho. Y también hice teatro, hice, protagonicé el musical de Selena, aquí en México. Estuvo muy padre, y pues, y haciendo cosas, fueron como siete años, y después, en el 2010, regresamos, OV7, era una gira como de, para hacer un disco en vivo, y ese regreso se convirtió para la eternidad, porque aquí seguimos. Pero la mayoría de, o sea, cuando se separaron, la mayoría siguieron sus carreras, ¿no? O sea, no es como que se desaparecieran. Sí, todos hicieron algo, no todos dentro del medio, pero todos hicieron su carrera, Mariana grabó también discos, hizo novelas, Ari igual, el chivo, se fue por el lado del rock, o sea, cada uno, realmente tuvimos oportunidad de hacer lo que quisiéramos, ya deja tú tener éxito o no, o sea, creo que nuestro éxito más grande fue arriesgarnos de hacer lo que queríamos realmente cada uno en lo individual. Y darnos cuenta también que como grupo, pues, hacemos una magia única, o sea, lo que OV7 genera cuando estamos juntos, pues, es una cosa excepcional, es la verdad, o sea, ahora lo veo en la gira, digo, no puede ser, o sea, después de tanto tiempo, y salimos los siete, y podemos estar peleados, o no peleados, querernos, no querernos, y arriba del escenario, todo se olvida, y somos una máquina que, de siete piezas que embonan perfectamente. Porque, claro, también, cada uno tiene su personalidad, y así, debe de ser a veces difícil, ¿no?, de que viajar todos juntos, decisiones, temperamentos, o sea, no debe de estar nada fácil. Ahora. A lo mejor ahora ya más grandes, ya más maduros, como que lo saben manejar, pero hubo un momento. Ahorita ya lo vemos como desde otra perspectiva, sabemos que todos tenemos familia, todos tenemos otras cosas que hacer, pero sabemos que esta gira, ahorita es la prioridad, y hay que darle el tiempo, y la gente que trabaja con nosotros, pues, hace malabares, porque, pues, tiene que coordinar siete agendas, y siete personalidades diferentes, como bien lo dijiste, pero hasta ahora se ha logrado, o sea, ¿por qué? Porque los siete estamos en la conciencia, y en la misma línea de que la gira de los 30 años, pues, tiene que salir adelante, como lo planeamos desde un principio. Oye, y deciden probar cada uno por aparte, así, y en qué momento dicen, no, pues, no, mejor si hay que juntarnos, como que. No, siempre fue como que la pregunta obligada desde el día uno era, ¿y cuándo se reencuentran? ¿y cuándo van a volver? O sea, y no, no fue, este, no fue tan planeado, lo que empecé, en Sony Music, que era nuestra disquera, empezaron a hacer este proyecto que se llama Primera Fila, se llamaba Primera Fila, que eran como un en vivo en un foro con 200, 300 personas, y eran como las versiones de las canciones un poco más acústicas, y ya lo habían hecho varios artistas, y fue como, este, pues, nosotros un día nos veíamos, ¿no? Nos dejamos de ver mucho tiempo y de hablar, porque, pues, evidentemente, cuando hay una separación, como te digo, cada uno tenía su historia, y entonces había, no había una relación tan cercana, ¿no? Como que cada uno necesitaba. O sea, ¿terminan peleados ahí? No peleados, sino como cuando te separas de alguien que quieres, como, ay, ok, dame chance de procesar, que ya no te voy a... Ajá, entonces fue un tiempo así, después nos volvimos a encontrar, se estrenó en ese tiempo, como a los dos, tres años de habernos separado, se estrenó un documental que hizo Carlos Markovich, que se llama Cuatro Labios, ahí nos volvimos a ver, y como que retomamos, y como que, oye, pero tú me habías dicho, no, que tú... Y volvimos como a hacer ese, esa dinámica de vernos de vez en cuando, en Navidad juntarnos, la cena de Navidad, entonces un día fue así de, oigan, pues, ¿qué onda? Y si hacemos un reencuento, pues, órale, va. O sea, entonces hablamos con Sony, y este, fue lo de la primera fila, que grabamos los éxitos en otra versión, y tres canciones inéditas, y pues de ahí, otra vez, o sea, no, no fue tan planeado, o sea, fue como cuando se dio, y cuando en una cena dijimos, órale, pues hay que hacerlo, lo hacemos. Y, o sea, ¿se juntaron los mismos que habían quedado al final? Sí, a excepción de Kalimba, porque Kalimba estaba como arrancando con toda su carrera como solista, y no quería combinar las dos cosas, arrancamos los seis, y luego, después de, como de un año o dos, no recuerdo, Val ya dijo, ¿saben qué? Yo quiero tener más hijos, y quiero dedicarme a mi familia, y tengo otros proyectos, se fue, entonces nos quedamos cinco, que fuimos los cinco, Ari, Oscar, Mariana, Erika y yo, que somos los cinco que hemos estado, pues, los últimos años, este, ahora sí que al 100% en el proyecto. ¿Cuántos años ya llevan desde que se reencontraron? 2010 fue, pues, vamos para 13 años. No, pues, muchísimos. Hicimos, te digo, como, hicimos como el disco Primera Fila, luego grabamos otros dos discos, este, a tu lado, y el otro no. Claro. Luego hicimos, es que han pasado muchos años, pero hicimos, primero la gira OV7K va, que hicimos dos años de gira, más de 120 conciertos, fue una cosa increíble. Pero, aunque no estaban, perdón, yo creo que siempre han seguido como presentes, ¿no? Digo, aparte de que estaban todos como solistas o haciendo cosas, siempre estaban presentes, pero, o sea, yo que me acuerdo, te digo, yo a lo mejor, pues, estaba chiquita, pero nunca es como que, o sea, siempre estaban, o sea, siempre sus canciones sonaban, siempre las cantábamos. Sí, tienes toda la razón, o sea, siempre estuvimos como vigentes, la canción sonaba en las bodas, en las escuelas, en no sé qué. O sea, siempre, parecía que no nos hubiéramos ido, pero sí estuvimos siete años separados, después, te digo, nos regresamos, hicimos la Gira OV7K va, que ahí fue donde Mariana y yo nos embarazamos, este, por segunda ocasión, ya habíamos, o sea, ya habíamos tenido a nuestro primer hijo, y luego otra vez, terminó OV7K y nos enlazamos con el 90s Pop Tour, que fueron tres años y medio, un montón, y luego la pandemia, o sea, parece, pero si lo haces así, es un montón de años. Y tienes, por ejemplo, algún disco de todos los que hayan hecho así, o alguna canción que le tengas como mucho cariño al disco, o a la canción, o algo en especial. De canción, yo creo que mi favorita y que me trae muy buenos recuerdos, mírame a los ojos, porque fue el parteaguas del grupo infantil a grupo juvenil, o sea, fue la que nos abrió la puerta, ahora sí como grupo pop, y que nos puso en los cuernos de la luna. Y de disco, yo creo que el disco CD00, el primer disco que hicimos como OV7, con Loris Cheroni, creo que es un disco que al día de hoy lo pones y no suena viejo, o sea, tiene un sonido tan peculiar y tan padre, que lo pones ahorita y parece que fuera una canción que están lanzando apenas en radio o en las redes sociales. O sea, yo creo que ese disco es un disco de catálogo muy, muy importante. Oye, está padrísimo, ahorita que estás diciendo así, estoy pensando que, o sea, tú empezaste con todo eso, o sea, con la onda vaselina OV7, y tus hijos, ahora que tienes hijos, pues también te vean, o sea, obviamente no es chiquita, pero de adulto haciendo eso y cantando tus canciones y así, ¿no? Fíjate que sí, está padrísimo, porque justo ahorita en esta gira, es cuando les está cayendo el 20 y lo están gozando al 100%, porque mi hijo tiene 8, mi hija va a cumplir 7 la próxima semana, y lo gozan mucho, o sea, ya entendieron qué es mamá y ven el escenario y están conociendo las canciones de chiquitos, luego les pongo los videos de cuando éramos niños de la onda vaselina y me decían, mamá, pero yo quiero ir a ver a esos, y le digo, no mami, es que esos somos nosotros. Soy yo. Ya no existen, somos nosotros, ya crecimos. Pero sí está bien padre, los estoy gozando muchísimo, ahorita cuando puedo me los llevo a las giras cuando sea en fin de semana, sobre todo a mi hija le fascina, es mi fan número uno, mi asistente porque me ayuda, y mamá, vístete y no sé qué. Ay, no, qué padre. Le encanta, le encanta, o sea, y cuando estábamos en plenos ensayos, pues como eran vacaciones de verano, se iba conmigo a todos los ensayos, entonces lo he gozado yo junto con ellos, muy, muy padre. ¿Y los demás también tienen hijos de la edad de así? Sí. Todos tenemos, son, bueno, el único que tiene un hijo ya grande es Oscar, que te digo, él lo tuvo cuando, 2002 creo que nació en Tebas, ya él ya es un señor, le digo que está a punto de ser abuelo, o sea. Pero sí, todos los demás tenemos hijos más o menos de la edad. Pues ya les deberían de empezar un grupo a ellos también. Sí, exacto. Hay una canción ahora en la gira donde cuando están nuestros hijos, los que estén suben al escenario con nosotros en una canción. Sí. Una baladita que cantamos por ahí. Yo tengo muchísimas ganas de ir a verlos, te lo juro, me encantaría. Ay, te urge venir para que vayas. Sí. Oye, ¿y a tus hijos les gusta cantar y así? ¿O actuar o algo? Sí, a mi hija le encanta cantar, es súper musical, es súper, le baila ballet precioso y está estudiando piano, pero es un poco más penosa, o sea, como que cuando hay gente se pone pieza y le digo, mi amor, o sea, cuando estás en la casa, ojalá te vieran, te voy a grabar un día para que la gente vea, pero es muy reservada, es muy penosa. Y el otro, nada, o sea, el otro es futbolista a más no poder y él quiere jugar en los Pumas y luego en la selección mexicana y luego ya me dijo, mamá, y a los 21 me voy a ir a la Liga Europea. Y yo, ah, me parece muy bien, hijito. Me encanta. Que tengas claro. Máximo es igual. Así es, Máximo. Él me dice, ¿tantos años voy a jugar? Voy a debutar en el Betis, después me voy a ir a París, después lo al PC. O sea, tiene todo así como el segundo, ¿cómo lo va a ser? Máximo siete. Ah, pues mira, están casi igual. Sí, sí, qué padre. ¿Y sí te gustaría que, por ejemplo, tu hija siguiera un poco tus pasos? Sí, definitivo. ¿Sabes qué? Antes decía yo, no, es una carrera muy complicada, pero un día nos tocó a los OV7, que teníamos un programa de televisión, entrevistar a Ricardo Montaner. Y entonces yo le dije, oye, Ricardo, ¿tus hijos te gustaría que...? Me dijo, pero por supuesto. Y yo, en serio, le dije, pero si en una carrera... Me dijo, ¿tú crees que yo los voy a limitar de lo que yo he vivido y de lo que yo puedo usar? Veo que ellos tienen talento y lo pueden hacer, pero por supuesto. Y estoy en el mismo caso. O sea, si mi hija me dijera, sería yo la primera en impulsarla y apoyarla, claro, haciéndolo bien hecho y no nada más por, ay, quiero ser famosa, ¿no? Como se da mucho actualmente, ¿no? Ya no... Es así, eres famoso, sí. ¿Cuál es tu talento? ¿A qué te... ¿Qué haces? ¿No? ¿Cómo de...? ¿Y qué... ¿A qué te dedicas? ¿No? Sí. Qué padre, tienes millones de seguidores, pero ¿y luego? ¿No? Ese es un tema que yo sigo sin entender. O sea, que digo... Ay, ya sé. Ahora que estábamos viendo justo en Guadalajara eso y yo, ¿y esta qué hace o qué? O sea, ¿de dónde...? Y no te saben ni siquiera decir qué hacen, o sea, pero, como dices, millones de seguidores. Es que es youtuber. Ah, ¿y cuál es su talento? O sea, ¿a qué se dedica? ¿No? O sea, está padre, pero es un arma de dos filos las redes sociales. Es un tema complicado, ¿no? Sí, antes, como dices, tenías que ser talentoso realmente para hacerte notar. Y ahora, o sea, es cuestión de algo hiciste y sube y ta, 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 ta. Y ya hiciste viral, o sea, haces cualquier tontería, te tropezaste, te caíste en el lodo y ya, ya, ya te hiciste famoso. Sí. O sea, qué grueso. Sí, pero esperemos que también como eso vaya cambiando. Yo, yo la verdad que, justo ayer estábamos hablando de eso, Andrés y yo, y le digo, o sea, porque no me gustaría como que mis hijos crezcan en eso y que todo es tan fácil o, ¿sabes? O que sea cuestión de suerte, más bien que entiendan que la vida es cuestión de echarle ganas, de tener metas, sueños y de luchar por ellos, ¿no? Correcto, que tienen que trabajar duro, o sea, y todo empieza desde casa. O sea, mi hijito levanta el plato, da las gracias, este, ¿no? Claro. Yo creo que desde lo más básico es donde uno les empieza a inculcar a los niños, ¿no? Sí. Oye, y tu marido no tiene nada que ver con la música, ¿no? Es doctor o... Nada, mi marido... Porque yo vi eso y que tú subías videos con él y así. Pues es que en la pandemia algo tenía que hacer, o sea, la gente que me ayuda a las redes sociales y con marcas y todo, me dijeron, algo tenemos que hacer. Entonces me puse a darle como contenido a mi Instagram y tuvimos ahí como 13 episodios con mi marido de Lidia Consultal Doc y estaba muy chistoso porque hablábamos de cirugía plástica, de los mitos y realidades de la cirugía plástica y la gente pues se divertía mucho de vernos interactuar, ¿no? Porque él es el anti-cámaras, el anti... O sea, es la antítesis de lo que tienen catalogado como el esposo de un artista, ¿no? Porque ya sabes que... No todos, pero hay muchos de... Quieren figurar y estar y... Es que todo lo contrario, o sea, le tengo que rogar para que vaya a los conciertos, para que... No a los conciertos, sino... Vente al camerino y vente conmigo y nos... Ay, mi amor, es que es tu espacio, o sea, no quiero interrumpirte. Es un tipazo, la verdad, y estuvo muy divertido. Pero está padre, ¿no? Que sea, o sea... Increíble. Y amo que no tenga nada que ver con Inés. Andrés, la verdad que, o sea, yo también soy cero de fútbol. Justo ahorita estaba viendo una entrevista porque a él también le hice y la estaba viendo. Y le digo, o sea, era lo que estábamos comentando, de que yo, o sea, nada de fútbol, la verdad que hasta la fecha, o sea, voy y lo veo a él porque, pues, cuando él juega y así, pues, puedo irlo a ver y apoyarlo, pero realmente no. O sea, sigo sin encontrarle el gusto, por ejemplo, al fútbol. Y él dice, o sea, yo lo agradezco porque, o sea, es verdad, otras esposas, te lo juro que a mí me ha tocado de que salen y hasta casi, casi que en la cancha les dicen lo que tenían que hacer y que no lo hicieron bien. O sea, me ha tocado en reuniones de que, porque claro, y no hizo esto y no sé qué, y yo así como, o sea, tú qué, ¿sabes? Sí, sí, he conocido algunas así. Sí, es como de, o sea, ubícate, ¿no? Sí, sí, raro, raro, o sea, entonces, Andrés dice, yo sí agradezco, pues, que no, que a ti no te guste, o sea, que tú en tu rollo y así, o sea, que respetes mi trabajo. Sí, está ahí con él y todo, igual mi marido, o sea, él le encanta y todo, ¿no? Pero no se mete. Y se sabe tus canciones, eso sí, ¿no? Pues apenas, ¿eh? Porque cuando lo conocí, no creas que era tan fan de OV7, o sea, conocía un par de canciones, pero nunca había ido a un concierto, tampoco tenía idea de la magnitud. Él es así como alma vieja, o sea, él es más de música cubana, a él ponle, este, Buena Vista Social Club, o esas cosas, lo matas, pero la onda vaselina, yo, es como señor, o sea, aunque es joven de edad, pero tiene alma como vieja, entonces, y ahora sí va al concierto, y pues ahí como que disfruta, pero así de que se ponga a bailar, no, no, no. ¿Y dónde lo conociste? Lo conocí porque mi hermana, tengo una hermana que vive en Estados Unidos, casada también con un médico, iban a una cuestión de una clínica de cirugía plástica, que iban a traer a México, querían asociarse con alguien, y la persona que les estaba ayudando, como a buscar todo, conoce muy bien a Isaac, entonces, los presentó, y yo iba a entrar al negocio como socia inversionista, porque yo de medicina no sé nada, entonces, pues nada, mi hermana lo conoció, y antes que yo, y hola, mucho gusto, Isaac, no sé qué, mi marido, Luz María, así se presentaron, y mi hermana dijo, este me gusta para mi hermana. Entonces, pues ahí como que le, oye, ¿conoces a B7? Pues más o menos, es que tengo una de mis hermanas canta ahí, no sé qué, la, 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 y se divorció hace dos años, y para no se te cuento largo, ella fue como la que hizo el click, y luego nos conocimos por el negocio ese famoso que íbamos a poner, que nunca sucedió. Bueno, por algo. Por algo, no sucedió, pero sí sucedió el negocio del matrimonio, ¿verdad? Así fue, fue muy casual, la verdad, o sea, como te digo, él viviendo toda la vida en el sur, yo toda la vida en el norte, no hubiera, no hubiera habido manera de que yo lo conociera, o sea. De que lo conociera. Sí, 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 no le guste el grupo, o sea, bueno, no es que no le guste, pero que no le gustaba en el, en el entonces, no tenía ni idea. Claro. Pero mira, ya llevamos 10 años, 10 años. Sí, un montón, sí. Un montón. Sí, sí, sí. Andrés, yo también llevamos 11, cumplimos este año también. Pues empezaron mi click. Sí, sí, desde los 20, sí, yo tenía 23. Lo que pasa es que realmente, o sea, desde que lo conocí a los cuatro meses yo me vine a vivir con él. Entonces, pues toda la vida. Qué barbaridad. Toda una vida. Pero está padre. Sí, cómo no. Acá porque somos, los dos somos segundas vueltas, yo soy divorciada y él también. Entonces. Bueno, Andrés también, eh. Andrés también, soy su segunda esposa. Ah, ¿a poco? Sí, sí, sí. Mira de lo que se entera uno. Casi no se sabe, pero él estuvo casado también. Lo que pasa que, no sé si duró como uno o dos años. Yo justo lo conozco el día que él firmó su divorcio. Ah. Sí, sí. No lo puedo creer. Rarísimo. Y pues te digo, por eso como que, pues no, o sea, nunca se habló mucho. Yo, sí hay gente que de repente me dice, ay, porque creo que le dio anillo como en un palenque, una cosa así. Y me dice, a ti es la que te dio anillo en el palenque. Y yo, no, esa no soy yo, pero. Ay, no. Qué chistoso. Chistoso, sí. Oye, y volviendo un poco al tema de lo del grupo, este, yo vi que, bueno, más bien cuando yo estaba más chiquita que escuchaba que, porque Cabá también era como muy famoso al momento que ustedes, y como que no se llevaban bien, que había mucha rivalidad y así. Sí, ¿es cierto o claro que no? Pues no, lo que pasa es que no nos conocíamos, o sea, no, no es que fuéramos amigos o no, nos veíamos en los festivales y hola, hola, evidentemente, pues sí había cierta rivalidad porque éramos un concepto parecido, este, sacaban ellos una canción radio de otra vez nosotros y así, no, siempre estuvimos como, ahí vamos y venimos, este, pero rivalidad como tal, no, o sea, ellos siempre tuvieron un concepto muy definido, ¿no? ¿no? Donde arriesgaban un poco más en su imagen, en sus letras, en sus cosas, nosotros a lo mejor fuimos un grupo un poco más fresón, por llamarlo de alguna manera, pero no, o sea, prácticamente no nos conocíamos, o sea, la rivalidad era profesional, o sea, va a estar Cabá en el festival de radio, pues órale, a fregarle para bailar más cañón y vernos más cañones y, ¿no? La producción hay que meterlo, o sea, era una competencia sana, así lo veo yo, donde todos nos esforzábamos por hacerlo lo mejor posible. ¿Y cómo deciden después de estar juntos en una de las giras que hicieron? Porque hasta cantaban juntos, ¿no? Sí, te digo, hicimos una gira OV7-Cabá, que esa fue idea de Ari, juntar a OV7 y a Cabá, primero lograr juntar a Cabá, porque nosotros estábamos haciendo giras, pero ellos estaban separados. ¿Él los conocía, o sea, era amigo de los de Cabá? No, es que para esto pasaron un montón de años, entonces como que dijo, oigan, este, pues, ¿qué les parece si trato de que los Cabá se vuelvan a juntar y hacemos una gira juntos OV7-Cabá? Y lo logró, y lo hicimos, como te digo, es más de como 120 conciertos México-Centroamérica-Estados Unidos, y fue una gira padrísima, hicimos un montón de auditorios nacionales, y pues fue eso, precisamente toda la gente de los noventas, ver después de veinte años a los dos grupos que en su momento fueron así, puntos arriba de un escenario, pues estaba muy padre. Fue una gira padrísima. A varias de mis amigas les tocó ir, ¿eh? Y todo el mundo me dijo así de que guau, sí, sí. Qué buena onda. Sí, él estuvo muy padre, la verdad la gozamos, son tipazos. Todos los Cabá. Yo desde ahí les agarré un cariño muy padre a todos, son buenas personas, son familia, entre ellos son muy unidos, son familia, son amigos, y eso se les admira muchísimo. Y desde un principio dijeron, a ver, ¿tantos conciertos juntos y ya? ¿O por qué pararon si les estaba yendo tan bien? No, porque fue como se fue dando. Ahora sí que como se fue dando la gira, y hasta que dijimos, bueno, ya está aquí, cada uno va a seguir sus proyectos y nada más. Ah, pues mira, la verdad que a lo mejor también eso les ayudó como a ustedes a que ahora que están ya solos, como que hicieron toda esa parte juntos y también les ayudó a estar más como presentes, ¿no? Con la gente o vigentes o así también eso. Porque también pues Cabá, de alguna manera, pues fueron súper conocidos. Sí, claro, o sea, como te digo, yo creo que en los noventas, OV7, Cabá, Mercurio, Fe, o sea, fuimos grupos que marcamos una época y una generación, pues que a la fecha sigue dando mucho, ¿no? Oye, ¿y te gustaría volver a actuar o ya solo música, música? Ay, no sé, yo creo que no. O sea, ya lo probé y como te dije, esa novela, ese teatro, todo, pero ahorita estoy tan enfocada, obviamente la gira de OV7 es mi prioridad ahorita en cuestión laboral, pero definitivamente mi prioridad en la vida es mi familia, mis hijos y a estas alturas haré los proyectos que me dejen tener el tiempo para mí, para mis hijos, para mi esposo y que me permitan seguir con la vida que he tenido en los últimos años. O sea, he trabajado toda mi vida, ya pasé por la etapa donde todo era trabajar, 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 trabajar y no me importaba fiestas ni eventos de mi familia ni de mis hermanos ni de mis... No, si había concierto no importa, no. Ahorita sí a la gira todo lo que... Pero mi prioridad son ellos. Entonces, estar, actuar, como te decía, estar en una novela, estar todos los días en un foro. Ahorita ya no son tan largas, son más cortas, tres, cuatro meses. A menos que sea un proyecto muy específico, pues puede ser que lo valoraría. Pero, ¿cómo organizas, por ejemplo, tu vida de mamá, de esposo y así con todo lo de los conciertos y que andas para arriba y para abajo? Pues tengo una red de apoyo, la verdad, increíble, empezando por mi esposo. O sea, es un tipazo, se la rifa durísimo con los niños desde que eran unos bebés. Él está siempre al pendiente, aunque también trabaja muchísimo. Nos campechanemos mucho, no tengo sobrinos, mis papás, mi suegra, que nos ayudan mucho y evidentemente las chicas que trabajan conmigo son parte fundamental, ¿no? De que estén al pendiente cuando yo no estoy. Pero trato de ser una mamá muy presente, ¿no? Por ejemplo, ahora en marzo del año que viene nos vamos a Estados Unidos, tenemos 15 fechas por allá y se está valorando como el quedarnos todo el mes o ir, venir. Yo les dije, yo, no hay manera que yo me quede un mes entero. O sea, yo voy, hago los tres con mi hermana y me regreso los dos días que tengo libres a México. Voy, hago los dos, tres y me regreso. O sea, porque no, 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 no. No, es muy duro para ellos. Siendo, o sea, vamos, que el papá se vaya también, pero la mamá es la mamá. O sea, y hay que estar ahí, ¿no? Con ellos. Sí. Y, por ejemplo, cuando tú tienes un concierto, o sea, por ejemplo, una semana tuya, ¿vas y practicas de que lunes, miércoles y viernes así? ¿O ya es que ya se lo saben y realmente llegas al concierto y listo? Cuando ya arrancamos la gira ya es, realmente los ensayos son muy esporádicos, a menos que haya que cambiar algo o haya que, que el escenario vaya a ser distinto, ¿no? Que haya una cosa fuera de, porque por lo general es exactamente lo mismo y teniendo dos, tres conciertos a la semana, pues, los otros días lo que queremos es descansar. Porque sí está pesado de súbete a la vía, al otro día a otra ciudad, cámbiate, maquillaje, peinado. O sea, sí es pesado, la verdad, sí es pesado y los días que tenemos, pues, tratamos de estar en casa. Y durante la gira, ¿tienes que tener de qué dieta especial, ejercicio especial y así? ¿O vives normal? Porque yo te veo y digo, ¡ay, tiene un cuerpazo! ¡Ay, no, hombre! Pero también también haces muchísimo ejercicio. Mira quién lo dice. O sea, a la hora de bailar y todo. Mira quién lo dice. La verdad es que cada uno tiene su rutina. En mi caso, a mí me funciona que entre semana me cuido mucho, mucho, entre comillas, me refiero, hago ayuno intermitente, trato de comer lo más sano posible. Comer bien, o sea, normal, tampoco creas que me cuido demasiado. Sí hago ejercicio, entreno martes y jueves con un cuatito que viene y nos pone como electroestimulación. Y los demás días trato de entrenar yo sola, por lo menos unos 20 minutos de hacer algo para moverme, estirarme. Y los conciertos, pues, ahí se queman todas las calorías de toda la semana. O sea, y más yo que sudo, como no tiene tercera canción, ni parece que me metí a una regadera. ¿Sí? Sí, muchísimo. Más en lugar de calor, no te quiero yo decir. Todos sudamos así de, nos empapamos. Cambiando los siete vestuarios. O sea, está pesado. Claro. Y te sigues poniendo nerviosa antes de un concierto o ya no. Sí, eso nunca se quita. O sea, siempre está la costillita y sales y la gente, cuando el primer grito de la gente, cuando nos ven aparecer en el escenario, es así como, como una ola gigante que te golpea y como que eso te da para arrancar padrísimo. Guau, es que me encanta, o sea, a mí me encanta cantar, canto horrible. Yo ya te lo había dicho un día, canto horrible, pero me encanta cantar, disfruto mucho. Entonces, como que yo te veo a ti y digo, ay, qué padre, a mí me encantaría estar cantando. Y la verdad es increíble, o sea, ver a la gente que cante contigo, las canciones y todo. O sea, ¿qué te puedo decir? O sea, es otra historia. No, y que yo creo que ves, o sea, niñas chiquitas, medianas, grandes, o sea, de todo, de que cantan tus canciones, está padrísimo. Sí, sí, y todo es un grupo generacional que ha pasado por varias y, como dices, ahora va la abuelita, pero con la hija que es de mi edad, pero la de mi edad ya tiene hijos, entonces, así, así sigue pasando nuestra música. Pues está padrísimo. Oye, ya por último, o sea, ¿qué viene para ti de qué? O sea, ¿tienes un tiempo de querías saber conciertos hasta aquí, luego quiero hacer esto o así? Mira, ahorita la gira está programada, tenemos fechas programadas hasta junio del año que viene. Entonces, ¿no crees que me gusta planear mucho las cosas? Creo que después de esta pandemia, una de las cosas que aprendí es, uno puede disponer y proponer cosas, pero allá arriba es donde deciden qué es lo que va a pasar. Entonces, vamos paso a paso. Ahorita estoy feliz con la gira de OV7. Ojalá dure muchos meses más, porque de verdad lo estamos gozando muchísimo. Y ya después veremos y a ver si sigo dentro de la música yo sola. No sé, como tengo algunos proyectos personales con mi esposo, queremos poner un hotelito, o sea, como negocios acá en el ámbito familiar. Pero en cuestión de la cantada y eso, pues habrá que ver paso a pasito, ver qué sucede después de la gira. Pues ojalá que vengan muchos conciertos más para que también me toque ir a verlos. Me parece muy bien. Por favor, Andrés se retira de la selección ahora después del Mundial, si Dios quiere. Entonces, ya vamos a tener el verano más largo y vamos a poder ir. ¿En serio ya se retira? De la selección, sí. Sí, 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 sí. Órale. Oye, ¿y vas a ir a Qatar? Sí. ¿Tú vas? No, no, ¿no? No, pues, ¿cómo? No, no, no. Sí, no. Mi hermano es el que está loco. Se va con su esposa. Este, va a tres partidos. Creo que los tres, al primero, al segundo, no sé. No sé bien. Sí. Ah, pues, pásale, sirve a mi teléfono y ya cualquier cosa. Ya nos vemos y te mandamos fotos. Ay, sí, por favor, él sería el más feliz. Sí. Sí, bueno, si Dios quiere, pues, nosotros ya tenemos todo. Digo, falta todavía 20 días que la gente me dice, ay, pero ya está seguro que va. Le digo, a ver, Dios no quiera, pero pueden pasar. Toco madera, pero pueden pasar muchas cosas de aquí ese día y estamos esperando hasta que yo no esté en Qatar, no voy a decir, aquí estoy. Ay, ya sé. Qué emoción, qué padre. Qué envidia de la buena. Sí, ojalá. Allá te mando fotos y te cuento cómo me va. Y digo, ojalá me toque poderlos ver en vivo ahora en el verano. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Te buscaré para ir. No, pues, muchas gracias, Lidia, por tu tiempo y por estar aquí conmigo. La verdad que lo valoro muchísimo. Al contrario, con mucho gusto te mando un beso enorme. Besos a tus hijos, a tu marido. Y ojalá nos podamos conocer en persona pronto. Sí, seguro que sí. Muchas gracias. A ti. Bye, bye. Cuídate, bye. Bye.